El fin de Sanabé, el mar de Coruenta, en esa marcha no se volve a nunca más. El fin de Sontagón, el regal que un jugador, el papá de los borrachos de un tablón. Y me deciden qué se siente, a ver, una vez nacional. Seguro que aunque pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. El fin de Sanabé, el mar de Coruenta, en esa marcha no se volve a nunca más. El fin de Sontagón, el regal que un jugador, el cabal de los borrachos de un tablón. Y me deciden qué se siente, a ver, una vez nacional. ¡Gracias!